México hasta el momento no está solicitando ninguna prueba negativa de COVID para ingresar a su territorio, pero cuando los turistas retornan a su país de origen sí están obligados a presentar el resultado negativo de un test PCR, pues de lo contrario no pueden abordar el avión. Esta exigencia es aprovechada por Vivales. En las últimas fechas, el arribo de miles de vacacionistas a las zonas turísticas de Quintana Roo ha propiciado un boom en el mercado farmacéutico local ante la necesidad de aplicar a los visitantes extranjeros pruebas PCR contra el COVID-19. Lo que se ha convertido en un negocio millonario que aprovechan empresas formales, pero también informales. Ingresas a México sin problema alguno, pero los hoteles sí solicitan a sus huéspedes un test negativo, lo que los hace presa fácil de los laboratorios no acreditados, como pasó con los argentinos a quienes les dieron como resultados falsos negativos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!